raíz cuadrada de 23 es racional o irracional si esta raíz cuadrada de 23 sale exacto entonces va a ser racional de lo contrario irracional a ver veamos dos números iguales que multiplicados te de 23 a ver probemos 4 por 4 o sea dos números iguales multiplicados te da acá 16 falta para llegar a 23 con el siguiente número a ver con 5 5 por 5 25 me pasé de 23 entonces no hay dos números iguales que te dé exactamente 23 como no es exacto entonces esta raíz de 23 es irracional listo no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa